Bueno Bueno Carely, habla Carely ¿Quién habla? El Politeni, Ricardo Conozco alguna por ti Carely, estoy bien emocionado, espérate, te digo la verdad Me habló, me habló ahorita la Carely, güey Me está diciendo que le marcó un paso con voz de pendejo Y el único que conozco eres tú, y de expletar Verga güey Yo soy Antes de comenzar, antes de comenzar este buen video Quiero decirles que Después de la intro le explico a qué vamos Aunque ya viste la miniatura, el título, la descripción y todo Ahorita lo igualito Después de esta bonita intro A ver ¿Qué es eso? ¿Cómo? Su nombre es muy mencionado Con su esposa y hijos Él sigue avanzando Yo sigue a él Siempre lo han apoyado Mi gente, como pueden ver En el título de la miniatura Déjame que ando grabando bien Ah, que la chingada Es que ahorita no lo dije bien como era Vamos, ¿sobre quién? Sobre el Josiple Sobre el patrón, ¿sabes qué pasa? No, 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 no Me la deben porque el otro día Bueno, no me encerró Pero sí me encerraron Ah, pero Josiple O sea, me encerró sin encerrarme Tiene una supervivencia de gato, ¿ves usted? No, no, no Algo no me huele bien por aquí No, no, la madre sí me dio Me pegó ahí como la... ¿Le dio la chingión? Ya, lo que ustedes no saben Ustedes yo sufro de unas fobias A veces me dan fobias Ahora que estuve con el COVID Cuando me pegó el COVID Me pegaron un ataque Aquí está Dene Que no me deja mentir Que me pegaron ataques de ansiedad Con pánico, plebe Si nomás le agarra esa ansiedad con pánico O cae en ese país loquito Mucha gente no lo sabe eso No se los hemos explicado No lo saben Pero me pego unos ataques Cuando actuales se siente como una amenaza de algo No sé qué O encierro Como un encierro muy fuerte O algo Le agarra el ataque plebe De pánico con ansiedad Y no, cae en ese país Y yo ya sabía de eso, plebe Porque una vez hace mucho ¿Para qué le digo? ¿A dónde le voy a contar? Le voy a decir a qué voy sobre Josiple Sí, porque ya me estoy dejando el tema Ya ves Para los que no saben El patrón Josip Tiene el número de quién? De Cadillac Que si no te... Y imagínate hablando con la Cadillac No, imagínate yo hablando con la Cadillac Que me diga Que me diga Que me diga Que me diga Bueno No, estoy diciendo como Bueno, Sergio Y si ahorita Y si también a mí uno De que yo consiga el número Pues si es broma Y que me diga el oído Chanel Que broma de pedo Gracias a Dios El pedo Bueno, pero después Lo que voy a hacer es que Ahorita vamos a grabar un video Con la Yaren Nos invitó a grabar un video De comida, ¿verdad? Vamos a ir a grabar un video de comida Y en un descuido, plebes Todo esto es totalmente improvisado Si lo estás viendo Es porque sigue Pude agarrar el teléfono O si se lo pedí O si se lo agarré O si se lo robé No sé Pero yo creo que le voy a decir Ay, trae contraseña Me imagino Lo que voy a hacer es que Le voy a decir que me lo preste Para hacer una llamada Que porque no traigo salvo Y me urge hacer una llamada de urgencia Plebes, si estás viendo este video Porque sí se hizo Es porque sí se logró Y si no lo estás viendo Porque no se hizo, definitivamente Bueno, plebes Pues entonces vamos De un poquito tal Este no me abrocha Ay, con eso chingado Ahorita voy de carrerita, plebes Voy, voy a Musalea A grabar el video de cocina Cocinando no sé qué Va a grabar la Yaren Pero O en un descuido Si logro quitar el número de teléfono Y logro quitarle No, eso va a salir bien El pregón Si le logro quitar el teléfono Al aparentado de algo Ciento, ciento, ciento Ciento, ciento, ciento ¿Para qué? Te hace su corazón con el género No, de miedo ¿Por qué? ¿Y qué tal si se moca el género? No, le hace el corazoncito Porque él quiere La vocecita de Kareli Ruiz No, no No, no Si ustedes conocen el número De una artista Mándenmelo para yo también Marcar y sentir esa vocecita Señoras Hay gente que tiene El de pichanchas El de pichanchas El de pichanchas El de tiburri No, no No, no No, yo quiero una cama El chino Porque el poli también El de pichanchas Y bueno, una vez Si quieres ver si logro conseguir El número de Kareli Ruiz Robárselo al patrón Yo así Yo también te puedo hablar De los dos Así, la ves Acá dice Dice que me excito con Boku Luego dice que van a estar Con Dragon Ball Z No, no Es cierto Aquí voy a caer mi imagen Donde andaba bien excitado Viendo Boku Aquí voy a caer un pedacito Dime 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 No, no No, no No, no No, no No, no Ah, sí Estaba por el beaucoup Los moros seguramente Bueno, después vamos Fuga para allá Si logro quitar el teléfono Entonces sigan así Va a saber esta broma Y si no, no Vamos allá a ver Que vamos a cocinar allá Con Yaren Y ahorita que andemos por allá Seguimos grabando Para ver qué es lo que se hace Para que fuga En un hotel, yo diría La otra buena mañana Y no sabía que iba a la pena Aquí Están grabando allá adentro, está grabando la de arena El video no tape, no tape Aquí traigo el teléfono en Yossi Le dije que iba a hacer una llamada Rapidito porque no traiga saldo Déjame buscar en los contactos Apúrale porque si no Aquí está uno No creo que yo no lo voy a enseñar A ver, te voy a decir el número de notas Pero aquí no lo tapas Espérate, déjalo, busco Déjalo, busco, déjalo, busco Estoy bien nervioso Apúrale Espérate Espérate Tiene Karely R Voy a tapar el Voy a tapar el número Aquí está, aquí está, aquí está Dame, dámelo para no te darme un bebé Ay, no, 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 no Estoy bien nervioso Papá Yo te anoté un número para la Hijo de su máquina Aquí no van allá No, pero está grabando Sí, pero pues igual ahorita Espérate Es que está enredoso el número Es que no estaré de aquí Espérame, espérame, espérame Ando en operación Un robo de número Espérate Espérate Ahí voy, espérame Ahí voy, hijo Espérame, déjame agarrar el número Nomás Agrega el número Yo sí le voy a poner Karely Ruiz En el contacto Andale pues Ahí está Lo guardar Ahí está Ahí está Ya le agarramos el número Ya se lo enseñé ahí Ahí está Es el teléfono Yo sí le ponemos a pensar Ya miren Ya tengo el número Ahorita nos vamos a meter Como que no pasa nada Y ahorita que nos vayamos Le marcamos Ahorita que ya nos vayamos Seguramente aquí de grabar Ahorita que nos vayamos Le vamos a marcar A ver si me contesta La Karely Ruiz Fuga Muchísimas gracias Muchas gracias Todo muy buena la comida Y todo ¿No hay chavos? No hay chavos, chavos Mucho gusto, padre No hay chavos No hay chavos Está bueno No hay chavos Luego los invito yo a ver A ver a qué hice y qué comer No hay chavos, padre Policiano No hay chavos No hay chavos ¿O traes nervios? Pues sí ¿Eh? Sí ¿Pero traes nervios Por oír la voz de Karely? Ah, no Traigo nervios Por el patrón, hijo No, por el jefe La Karely Bueno, pues Ahorita que le haga La voy a marcar Sí, porque sí quisiera Ver cómo se escucha la voz A ver si me contesta Y que diga ¿Tú qué chingado eres? ¿O qué? Le ves Voy a Ahorita me voy a parar Por ahí Y voy a hacer La llamada A Karely Ruiz Si quieres oír Cómo contesto La de Karely Ruiz Si le ves Quédate, quédate Que se va a poner perro Ahorita Marca, marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca Marca, marca Eh, pero A ver, a ver ¿No se ve el número? No Yo sí le puse El contacto a Karely Ruiz ¿Para qué Karely Ruiz? Lo que es Te vas a callar ahora Con esto Eh, pero Yo voy a hablar, ¿no? Sí, mi contesta Qué muerto No manches Bueno, me acabo Bueno, me acabo Yo me acabo Yo estoy bien nervioso La neta Me siento bien nervioso Sube la ventana de acá Sube la ventana de acá No, no puedo No lo vas a colgar No contesta, plebe No contesta No contesta, mi gente Siente, güey Así es, así es Así es Jesus Unos momentos después Marca, marca, marca Tiene que contestar Y no, no No me pegué la arriesgada Esta de mi vida A ver, déjame tú ¿Quién me sorprende a la bestia? ¿No? Bueno Bueno Karely ¿Habla Karely? ¿Quién habla? El Politeni, Ricardo Te conozco alguna por ti Karely Estoy bien emocionado Espérate, te digo la verdad Te voy a contar la verdad Nomás no me cuelgues No me cuelgues Por favor, por favor Mira, lo que pasa Es que le robé tu número A un amigo mío A un amigo A un amigo Ay, no, machi No, discúlpame Es que no pude con la Ay, espérate No, espérate No, no me jales las orejas Es que no ¿Pero de dónde eres? ¿De dónde me estás marcando? De acá De la ciudad de Culiacán Ajá Tienes un amigo acá Que no te puedo decir El amigo Porque como le robé el número Se lo agarré Es que soy fanático tuyo Bien fanático La neta, Karely Estoy bien emocionado Ah, ok ¿Cuándo te vienes para Monterrey? No, no, viste Es que no Es que la llané No me deja Mi aposa no me deja ¿Ya no puedo ir a Monterrey? No 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 No, estoy bien emocionado La neta, Karely No lo puedo creer Que esté hablando contigo La neta Estoy sudando Estoy sudando De verdad Estoy sudando Yo sé que a algún momento Tenía un problema Por haberme robado el número Pero estoy bien emocionado La neta No, no pasa nada Cuando quieras venir Por ejemplo Tienes un amigo Lo único que te puedo decir Es que tienes un amigo Aquí en Culiacán Es un amigo de Culiacán Que tienes Bueno Muy bien Pues a ver Después Después nos conocemos Ah, muchas gracias Por haber contestado Mi llamada, Karely Te lo agradezco mucho Es Karely Karely Bueno, pues yo ando Y como quiera Pues ya tiene Y nos encontramos Karely Cuando quieras Karely Ok, muchas gracias Karely Muchas gracias Adiós Adiós No lo puedo creer Richard Te voy a agarrar de las orejas Porque te emocionaste más Que cuando yo te marco Karely Le sigue el rey a la gente Nomás yo creo Cuanto más te dio avión Yo creo Yo creo que Era avión Así como pinche loco A la chingada Ay, no manches Ay, no manches No lo puedo creer Estás Ay, no Estoy subiendo Porque está haciendo calor La verdad es que prende el aire No, no La neta Estoy subiendo La neta Ya, sí me está dando corajito No, sí está haciendo un calor La neta Está haciendo mucho calor Espérate No, no La neta Te pasaste de lanza Espérate Ay, no Estabas emocionadísimo Como si fuera No manches O sea, ni yo O sea, ni conmigo Esto lo vamos a hablar Muy seriamente Esta emoción que traías La neta Ah, Flavio Yo sé que va a valer la pena A la mejor No sé qué va a hacer Te voy a decir Pero si me dice Alcina Es que la cagué Porque le dije Que un amigo de Culiacán Ay, pero no creo Que nomás tenga uno Ay, no Pues yo creo que sí Ay, no Bueno, pero Que pase lo que tenga Que pasar Ya, ni modo Ya Ya la pata Ya se me tiene Que pase lo que tenga Que pasar Y pues que sea Lo que Dios quiera Y Solo puedo creer No puedo creer Que me agarré Lo que me agarré Lo que me agarré Digo así a la mente Ah, bueno, pues Vámonos No, vamos por la casa Sí Porque así O le volvemos a marcar Ah, bueno No sé ¿Qué haremos? El bichito El bichito Vamos a ver ¿Qué continúa O qué pasa Después de esto, abro ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Me está abarcando el Yossi Me está abarcando el Yossi Ya me he hecho como tres llamadas Ay, no manches Bueno Eh, Poli, güey Dime que no me agarraste el pinche número A la Carelli, güey Dime que no fuiste tú De verdad Un paro ¿Cuál número, güey? A ver, déjame brillo Espérate, espérate Déjame brillo ¿Qué? Ahorita tú estabas en la casa, verga Y me agarraste el celular Y me dijiste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó una llamada? No, verga ¿Cómo te voy a agarrar el número? No te tracé nada, güey No me haces una llamada yo, verga No mames ¿Cómo crees que te voy a...? No, me di, güey Me habló Me habló ahorita una Carelli, güey Y me está diciendo Que le marcó un paso Con voz de pendejo Y el único que conozco eres tú, verga Y de culetal Verga, güey Ay, yo sí, güey Si me vas a estar hablando Pazos de mamada, güey Todo, güey, vete a la verga No mames, güey No, verga Si me está diciendo, güey Si me dijo Que le habló un vato Que de culiacán Que le pasó su número A su amigo Algo así, güey Que no entendió muy bien Pero pues te siguió el rollo Para no ser cagazona, güey Tú me agarraste el número, güey No, verga ¿Cómo crees, güey? Si me vas a estar reclamando mamadas Adiós, güey No mames, güey Adiós Oli Chano, ¿sabes ser el doctor Que te acabas de meter? A la verga, güey Le colgaste Ay, no, no, no puede ser, eh Me colgaste, Richard Pues es que me está reclamando Cosas que no son Hombre, Richard La neta Te va a mandar a la fregada No, pero ¿para qué me está reclamando Cosas que no son? No, no, no ¿A poco no? Espérate, espérate Dime tú ¿A poco no da coraje Que te estén reclamando Algo que no hiciste? No, hombre No, 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 no La neta No manches Y si me corre Pues te va a mandar a la fregada Vas a ver Ay, no No, pero es que el otro día Fíjate El otro día tenía pensado Encerrarme Nomás porque Mi instinto miedatal Con mi instinto miedatal De sobrevivencia Me salvó, la neta Ay, no Me salvó Pero si me encerraran A mí también Allá cuento con los compas Y con el gano Y la chingada Que No, me la debía Me la debía Ni modo No, pues Ay, no La neta ¿Qué hago? Pues yo creo que vamos a ir ¿Fue a su casa? Pues vamos Ay, no Richard No, no, no No, no Te pases de lanza Y más que le colgaste Richard Ya te pasaste Sí, ríete Ahorita que llegas A ver cómo te va Sí Mira, está marcando otra vez Ya me Venga tú Pues contéstame No, ya no lo voy a contestar No, pues sí Mejor llega ya No, ya no lo voy a contestar Sí Está marcando Mi blu Ya está bien enojado No manches Ya no lo voy a contestar La neta Tengo miedo Ya me pegó miedo Tengo miedo Tengo miedo No te voy a agarrar La ansiedad aquí también Ya me pegó el ataque De pánico Y la ansiedad Vaya la bestia Llamada perdida Cuelga, cuelga, cuelga Ahorita le sigo grabando pruebas A ver que si voy a pagar Para su caso Le contrato A ver qué hago A unos Plebe ¿Qué llenes? ¿Traes miedo? No, pues sí Traigo como de este ¿Cómo se dice? Vamos, vamos Ahorita ya venimos Llegando aquí Venimos Me dejé venir Ya no le contesté Plebe La neta ya no le contesté Porque sí lo di medio Lo di medio exaltado Pues si no tiene caso El cóliple no tiene miedo O sea, muy miedoso Pero no le digo Acuérdate a lo que no le tengo miedo Yo a qué Quiero que tú me digas No Quiero que tú me digas A qué es a lo que yo no le tengo miedo Dime, dímelo Quiero que tú lo digas A qué es a lo que yo no le tengo miedo Hacerle bromas ¿A quiénes? A los grandes A los que todos tienen miedo Hacerle bromas Yo no tengo miedo Es cierto, es cierto Esa es mi fuerte Acabo de descubrirlo Vamos a llegar Ahorita voy a ir a la casa Y yo se chingue su roña Y que pase lo que tenga que pasar Y que truene lo que tenga que tronar Y a ver si no hay que truena Diciendo el tronado soy yo El tronado va a ser tu Yo no Porque yo te estaba agarrando toda la oreja No, pues yo le voy a decir Que fue idea tuya Mira, si se pone el pedo acá machín Vamos a decir No, pues que la llané Me obligó Y así Al modo pasado Porque a lo mejor contigo No la agarra tanto Y conmigo a lo mejor puede que sí No, no, no Que mira el video Como puede que sí Puede que no Pues así Uno nunca sabe O sí Bueno, pues después Que llegue el chingue su roña Le voy a llegar ahí Le voy a llegar grabando Y si se pone medio acá Belicón Les corto la transmisión Y si no se pone Y tan belicón Pues le sigo grabando Traigo miedo Ahora sí Aquí ya venimos llegando Aquí ya venimos llegando Le voy a llegar grabando Chingue su roña A lo mejor Ya sabes que voy a hacer Una técnica Como va a mirar la cámara A lo mejor no creo que se ponga Tan acá Porque va a decir Ah, pues tan grabando Y la chingada Mira que sí Yo no creo que la pongas Para vacío así No, no creo que se enoje No creo que se enoje tanto Yo creo que mejor me bajes la cámara A lo mejor ahorita le grabo ¿Está abajo? Ay, sí Ah, bueno Pero ahorita le sigo grabando A ver, vamos a ver qué pedo Yo sí Buenas noches Ahorita no voy a mirar por la cámara Yo sí Todo por tus cosas Por tus ideas Estábamos muy bien Sin hacer cosas Así que no perjudicaran Yo ¿Para qué me haces Que le hagan la carencia? Voy a bajar el teléfono Yo sí ¿Qué reclamaba yo? Ay, güey ¿Por qué me andas reclamando? Ay, güey ¿Por qué me andas reclamando? Ay, traigo un plan perdido Ay, qué bruto Fue un calicero Ay, yo no te voy a haber escondido Qué pendejo eres por eso Eh, güey ¿Por qué me andas reclamando cosas Que no son, güey? Ay, ¿quién puede? Ay, yo qué sé, verga Porque está de lavando No, hay mucha gente O sea, hay mucha gente Culiacano Porque especialmente yo Eh, no Eh, tragué el teléfono ¿Qué le haces reclamando? ¿Qué le haces reclamando la celda con el placer? ¡Ah! ¡Guate, guate! ¿Qué le haces? 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 Esa madre no no era como una fantasía pues te voy a dar dichas dichas que es mentira porque porque la gente estaba pidiendo cuando cuando dijiste que no me acuerdo en un vídeo que tenés un número de la raza toda la gente no me dijo que no y me dice tú pasaste el número y a mí no 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 yo no he pasado tu número y me dice ah porque me habló uno dice con voz de pendejo y me dijo se me está dando avión porque a mí me dijo te espero aquí cuando quieras salir como de pendejo y se rió ya yo me reí y le dije no mamá me le dije ya como es que se llama no me acuerdo me dijo Kareli si estás viendo este vídeo ah si la Kareli acá con piernillo no pero digo que según que le hablaste de tu esposa y no se que más no le dije nomás que la neta era fanático de ella y que no se que pero que mi esposa no me dejaba porque me dijo cuando gustes venir Ricardo Politenis porque le dijo soy el Politenis yo pensaba que es que no le quise decir Ricardo le dije Politenis porque dije a lo mejor me ubica más a lo mejor por los videos me dije sí sí y le dije a lo mejor hay chance más chance que me ubique pues no te te riegas ni a la puta que hace no ¿qué? tú viste como me contestó que dijo cuando gustes venir eres caminemos terreno estaba sudando el Politenis te puse todo tembloroso ansioso wey ansioso wey ansioso wey ah esa ansiedad psiquista es verdad desgraciado ¿qué? ole la otra ¿qué es la poña llamada? a la Kareli ¿quiere que la hablo de mi? es que la Daniel no va a querer ve a la conmigo 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 la Daniel ya me está diciendo ahorita que cortes me dijo que vamos a la casa vas a ver y que no se que le digo ah estoy jugando nomás yo para caer porque estaba sudando y que ¡ay yo! a ver si tu no tendras el numero de algun morro asi de famoso aca tambien cuadradon oca de Perruri lo tienen? no el de Perruri pátale el de Perruri ¿quiere que te pase un chilo? ah si 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 el de nocho ah nocho venire si no 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 te lo paso o te lo paso? no 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 asi no vale oye yo lo robe el numero no no es que te lo pase asi no mas yo me lo paso y tambien me digan ay cuando quieras venir para aca para donde vive ese no yo arriesgue el pellejo yo arriesgue por la gente eso es arriesgado no es nomas decir ay si hay que hacerlo asi que aca ay arriesgado la gente estaba pidiendolo si la gente me esta amando te paso el numero si me paso ese numero 1000 likes y te paso el numero arre arre no no si llegan 1000 likes 100 o 5 no 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 1000 likes 100 likes 100 likes mi gente pues estuve muy emocionada que que 10 likes ni que nada mi gente hasta aqui vamos a ver el video del dia de hoy espero que les haya gustado a mi me gusto mucho no se lo disfrute si la disfrute me gusto me encanto al jossi no tanto no me gusto tanto no 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 a mi me da igual a mi no me nota la noche grisaje oye no sabes porque le marquee we porque dije yo ah este es diferente horario del monterrey o algo pero es la misma hora es diferente no creo alla es una hora mas puta madre le marque mas noche no creo que esta en monterrey we no esta en monterrey we no se lleva no se lleva no se lleva oye pero si lo viste la voz osea tiene la voz la cari no 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 oye pues si que tiene la voz pero deja que el jossi llegue mi like aqui y que me pase el numero 100 likes 100 likes ya llego todavía no lo subo y ya tiene 100 likes el video mira y aqui aqui lo tenia abierto el numero este wey tu lo tenia abierto el numero este wey tu lo tenia abierto el numero este ven dejate de cosas janet janet dejate de cosas esa mano esta bien un poncho oiga ahhh no si no tiene no 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 eh janet nomas que lo agarres eh ahi esta no hey 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 dejate de cosas no lo agarres esta madre fue para video ahi esta ahi esta ahi yo hable por trabajo tu sabes que yo fue lo mio fue por trabajo no fue por 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 diversión pues yo jajaja y ni me excite yo a lo ir a cara ay no ay no yo ni me excite con dragon ball eso si con dragon ball eso si yo me quiera servir mis fetiches son goku y esa madre que es lo que me muere goku y mayumbo jajaja si te gusto el videito del dia de hoy dale like comparte y si no tambien ya sabes no te olvides que no te olvides que si no habias venido con el flachon el yo se si hubiera estado enojo porque le colgaste la neta te salvaste te salvaste pero como viste la camara wey el flachon el flachon y la traia aca que marchaste la neta a mi te ve que por eso reaccionó asi pero ahorita que cuero el video me va a meter un cagador el raro es una neta venga tu mamá no va a que no va a que no te dije todo sale ahí estamos pendientes sale mi gente ahí nos vemos muchas gracias por haber visto este video si te olvido si te gusto deja tu like y tu comentario y suscribete al canal no te olvides que yo soy tu compa el politenis ya no eres los politenis hijos de chulia yo si y nos vemos en un proximo vamonos